cubano muestra lo que hay que hacer para comprar combustible este es mi apartamento caballero de lo más bueno que está mire este es de mi vecino y aquí vivimos nosotros ser esperando la vida sobreviviendo no se avanza sobreviviendo no se desarrolla un país no hay para el pueblo cubano sin embargo el gobierno lo comercializa en amazon yo me pregunto esto no es la privatización de la medicina bueno no esto es algo peor esto es el tráfico de medicina la última señores para comprar pollo ahora tienes que hacer un trío quien no esté muy enterado de qué se trata pudiera pensar que le están haciendo una propuesta decorosa pero no hacer un trío en el argot de la venta de pollo significa que se despacha una caja para tres núcleos y por la libreta de abastecimiento bueno entonces tras la denuncia de ayer nos envían este vídeo de laboratorio donde se hace medicina para exportar el laboratorio farmacéutico se llama roberto escudero en el cerro 20 de mayo señores tenemos personal de patria y vida en todas las instituciones de cuba en la policía en todas partes hay personas que quieren que cuba sea libre que quieren que cuba sea libre y bueno cada vez que pueden contribuyen con nosotros con con esos temas y ayer tratamos aquí el tema de los medicamentos que no están en la farmacia de cuba y que están siendo vendidos en divisa para el beneficio exclusivo de la élite comunista de cuba y bueno nos mandaron vídeos inéditos que nadie tiene vídeos directos para nuestro programa de las líneas de producción de estos medicamentos tan demandados por los cubanos y que no llegan jamás en la vida porque se están vendiendo en amazon en supermarket 23 y en otras plataformas internacionales miren esta cámara oculta dentro de la fábrica las abuelas cubanas miren todas las personas que necesitan los antibióticos en crema para los niños diferentes tipos de medicamentos en este labor este es uno de ellos ahí ya lo están empacando con el estuche bien bonito con la etiqueta y con todo para ser vendidos en divisa olvídate de las tunas de camagüey de río blanco de pozo prieto de palo cagado ahí no olvides de eso ahí lo que toca es sacrificio y más sacrificio que lo único que tiene que ofrecer la revolución a que eso se está preparando para venderse a precios exorbitantes exorbitantes así que gracias a las personas de padre y vida que están dentro de otro laboratorio cuando escucharon ayer que hicimos esa denuncia nos dieron eliezer tienes absolutamente toda la razón mira aquí se están pagando para la exportación los los medicamentos que se producen en cuba y nos mandaron un cubano de hecho compra medicamento en amazon para joven con cáncer mira esto señores y vuelvo y repito lo que dije ayer estos vídeos y estas evidencias van directamente dirigidas a los comunistas que yo creo que son los más engañados los más estafados vaya por no pensar que los más estúpidos yo pienso que usted vaya que lo han llevado y engañado a ese desfile primero mayo con esa banderita a esa payasada de la defensa a todo yo pienso que es que tú no sabes la verdad y por eso yo humildemente te la muestro aquí mire este testimonio que padece de un cáncer un muchacho joven que tiene 28 años y está padeciendo de un cáncer en la piel le han quitado parte de la nariz el médico le dijo que tenía que usar este medicamento que si tenía algún familiar aquí en los estados unidos que se lo se lo pudiese buscar yo traté lo encontré me dijeron que esto aquí en los estados unidos no se comercializa lo busqué por amazon y lo encontré este pomito vean que pequeño vale 245 dólares un poquito más grande vale 500 y vean lo que dice aquí la habana cuba por bioteca es una crema vean esto para el crecimiento de la piel hoy llegó se compró en amazon para hacerse la llegar a cuba al muchacho no hay para el pueblo cubano el medicamento sin embargo el gobierno lo comercializa en amazon a un buen precio yo les voy a poner acá la foto y les voy a poner la habana cuba yo me pregunto esto no es la privatización de la medicina bueno no esto es algo peor esto es la piratización de la medicina esto es el tráfico de medicina no es lo mismo que la privatización porque la privatización sería bueno simplemente respetar el derecho de que existan en cuba farmacéuticos y farmacias privadas que ni siquiera ellas niegan o pueden prohibir la existencia de las farmacias públicas en caso de que haya unas opciones combinadas fíjate es simplemente sumar hoy las farmacias que hay son públicas no tienen medicamentos permitir que un cubano monte una la botica que se conocía antes y con una gestión privada y que tenga una oferta de medicamentos no le veo ningún problema resolvería muchísimos problemas y que pueda importar medicamentos del mundo entero y tenerlos allí esto es peor esto es coger lo que se produce con el dinero público porque todas estas fábricas son estatales que funcionan con el presupuesto del estado presupuesto que se nutre de robarle la productividad del trabajo de todos los cubanos y cuando ese cubano se enferma no tiene derecho a ser tratado no tiene derecho a acceder a ningún medicamento fíjate cuando el único argumento para defender que las farmacias sean estatales es el acceso que el cubano tenga libre acceso un acceso subsidiado a los medicamentos que necesita si eso no ocurre entonces la institución pública no está jugando ningún papel porque al final ¿dónde están los medicamentos? en estos dispensarios privados en internet a precios que ni un maestro neurocirujano de Cuba ni en años de trabajo pudiera comprar y esto define entre la vida y la muerte todos estos medicamentos definen quién vive y quién muere a quién se le cierra la úlcera y la herida y quién se muere de la infección por tanto podemos afirmar por transitividad como decíamos en los problemas matemáticas por cuanto por tanto podemos decir sin vacilación de ningún tipo para hablar en sus propias palabras que la medicina hoy en Cuba es más inaccesible que en cualquier país donde la medicina se ejerza de manera privada hoy tú puedes acceder con mucha más eficacia a una aspirina un antibiótico una crema una sutura correcta una prótesis en Costa Rica en Ecuador en Brasil en cualquier país de América Latina que en el país que se erige como la gran potencia médica del mundo donde hay un muchacho con cáncer que ya le han amputado le han mutilado parte de su cuerpo en todo y tiene que poner en Facebook un post y tiene que venir una persona de buen corazón como Amaury como este señor comprar en 245 dólares un frasquito así que no le dura nada y luego pagar por libra pagar por cosas para que una mula se lo lleve para Cuba y le puede llevar el medicamento un medicamento que se produjo allí en su barrio allí en La Habana pero Cuba país comunista y país socialista y país de todo no tiene ningún derecho a acceder a lo que allí se produce este enfermo y todos los enfermos de Cuba dime si esto tiene alguna lógica dime si esto es algo normal dime si tú lo ves bien si te parece que esto es justo oye el que come en Cuba quien es quien es el que se viste quien es el que tiene zapatos quien es el que puede ir a la escuela con una mochila nueva quien es el que se puede dar el lujo de ponerse un antibiótico increíblemente 64 años después del triunfo de la robo ilusión en Cuba somos más dependientes del imperio y de sus dólares que lo que éramos en 1900 en la década del 50 en la década del 40 y en todas las décadas de la república donde nuestra moneda voy a entrevistar aquí a un ex plantado uno de los presos políticos plantados que estaba haciendo los cuentos como tú podías venir de Cuba pagando 25 pesos en el ferry y pasear por Miami y comprarle a los gringos desde aquella época carros americanos que no estuvieran usando lo que le llamamos los transportellos pero en perfecto estado para revenderlo en Cuba después y que miembros de su familia venían de Cuba y se lo compraban en pesos cubanos los gringos en pesos cubanos le compraban los carros aquí en Miami a los gringos para que tú sepas la fuerza que tenía nuestra moneda que es el espejo de la fuerza que tenía nuestra economía en Cuba claro que habían problemas en Cuba pero con la revolución y con Fidel y con todos estos descarados cambiamos la vaca por la claria no la vaca por la chiva porque hubiera sido bueno un poquito menos de leche no cambiamos la vaca por la claria fue lo que se cambió cubano muestra lo que hay que hacer para comprar combustible no teníamos una foto que se nos quedó de ayer o no se nos había quedado del veneno de Alacrán y de cosas que están vendiendo para el cáncer también en Amazon etcétera etcétera el veneno de Alacrán es famoso la investigación esa que viajan a Cuba gente de Europa pero bueno vamos a seguir que hay han descubierto usted puede buscarlo hay muchos más medicamentos de la DIOFAM parece que están usando una estrategia para barajar el origen y entonces hay diferentes vendedores diferentes brokers diferentes cosas pero cuando tú vas a la etiqueta del medicamento que por comercio internacional la tiene que tener es lo que se está produciendo allí no no era ese pero bueno hay varios hay muchísimos hay uno que tiene como un Alacrán enfrente que es una cosa que no está comprobada pero ellos están vendiendo una cosa con veneno de Alacrán pero bueno es un tratamiento experimental que no está a disposición tampoco de los que tienen cáncer en Cuba es que ellos tienen como la fiebre del oro es la fiebre del dólar ahora lo que tú no te enteras nunca es que están haciendo con los dólares si todo se vende para recaudar divisas pero hasta ahí queda la historia y luego con la divisa que hacemos luego que hacemos con la divisa míralo aquí míralo aquí todo esto se produce en Cuba ahora cuando va el enfermo cubano a buscar algo no hay gracias marco carmenati por apoyar nuestra plataforma cuando cuando va tu abuelo va la mía no hay nada pero en el mundo capitalista neoliberal fascista tremendo increíble el dólar sigue siendo el dólar ahí está bueno cubano muestra lo que hay que hacer para comprar combustible y creo que no es cualquier cuba ah bueno estaba Adrián Verazain también haciendo su post que durmió en el carro y todo pero bueno vamos a ver esto a ver aquí estamos este es mi cuartigo aquí en el cubano ustedes saben este es mi cuartigo aquí yo duermo este es mi colchita con la que yo me dago este es mi almohadilla aquí están aquí están todas mis condiciones creadas aquí para dejo tú me entiendes este es el vecino mío caballero mira este es el apartamento del vecino mío está buenísimo tiene barconcito y todo para la calle y adivinen qué caballero mira cacaan llegó la pipa seré mira ahí está el pipón ahí esperando por todo el mundo aquí para echar viste que buena vida aquí aquí estamos todo el mundo aquí increíble este es mi apartamentico caballero de lo más bueno que está mire este es de mi vecino aquí aquí vivimos nosotros esperando la pipa aquí esto es una cosa loca y cualquiera que tenga una mentalidad mínima de estadista de pensar como estado como nación y de mirar estratégica y geopolíticamente hacia adelante en los próximos años cualquiera que vea los cambios tecnológicos que se están dando en América Latina los avances que hay en agricultura en comercio en tratados en cosas y ve lo que está pasando al interior de Cuba y tú te das cuenta que Cuba es un país imposible que se pueda competir con ningún otro país ni con Haití es imposible que el pueblo cubano como sociedad trabajadora creadora pueda competir con nadie es importante que se sepa esto sobreviviendo no se avanza sobreviviendo no se desarrolla un país lo único que se hace sobreviviendo es eso sobrevivir ya el tipo echó dos litricos fue dio dos vueltas y sigues en la misma majomía sigues en la misma majomía pero en un mundo que avanza el que no se desarrolle es como que va para atrás cada año que pasa tú estás más lejos de lograr cualquier objetivo ya no te vas a entender ya los sistemas es como que tú estás con video con casetera y ya el mundo está en la nube no machea ya eso no se produce para nosotros poder tener una economía que compita con República Dominicana y cuando digo compita me refiero a que estemos ahí en la en la pelea por por tenerlo en los mayores índices de turismo por crecer por el comercio por todo no es competir para pagar a nadie es competir para desarrollarnos nosotros entonces tú tienes que garantizar como Estado es la labor del gobierno es la labor de quien esté tomando las decisiones macroeconómicas en Cuba que el cubano se mueva más rápido que el peruano que el costarricense que el mexicano y que el dominicano si el dominicano echa gasolina en cinco minutos y tú quieres competir con República Dominicana tú tienes que lograr que un cubano abastezca de combustible en tres minutos solo así vamos a llegar más rápido los productos se van a mover rápido del campo a la ciudad desde los centros de distribución a los centros donde se expende del producto y va a llegar más rápido a los restaurantes si nosotros queremos competir con cualquier país del mundo cuando un cubano llame a otro para decirle mándame dos camiones de boniato tiene que funcionar mejor la telefonía tiene que conectar más rápido mándame la foto a ver cómo están los boniatos rápido el internet tenemos que lograr una mayor operatividad en todas las esferas de la sociedad sin embargo hoy nosotros no podemos competir repito ni con Haití ni con países africanos en la gestión que tiene que hacer un cubano en su vida para conseguir cualquier cosa cómo vamos a competir cómo vamos a crear perfeccionar nuevos métodos nuevos productos nuevas tecnologías nuevas cosas que puedan sorprender a alguien y que pueda escoger alguien del mundo para dejar su dinero para dejar su divisa no puede ser no podemos salir del subdesarrollo ni en 64 ni en 120 ni en 62 mil milenios vamos a ser absolutamente nadie porque a Cuba para que Cuba salga de donde está tiene que pasarse 10, 20 años donde se den varios factores en primer lugar estabilidad democrática y de derechos la gente tiene que sentir que en Cuba manda el voto de la gente y que el presidente que está es porque la mayoría de los cubanos directamente así lo eligieron y ya tú calmas por ahí la ansiedad ya no te sientes pisoteado ya no te sientes reprimido segundo lugar tiene que haber libertad de expresión ningún país puede mejorar si ni los propios ciudadanos del país pueden tener una voz una opinión una crítica sobre lo que pasa en el país un país callado no puede mejorar como una pareja callada no puede mejorar una relación amorosa no no pero es que me hace una cosa que a mí no me gusta y tú se lo has dicho no no yo soy de poco hablar ah bueno pues mira estamos embarcados en una sociedad es igual los comunistas inventan cualquier fainera y como no se puede hablar porque vas preso ellos creen que hicieron la maravilla el siglo porque no hay una manifestación en contra para decir caramba creo que metimos la pata la pareja la hacen todos los miembros de la pareja y los países lo hacen todos los miembros de la sociedad tienen que poder expresarse libremente y elegir a su representante tercer lugar la economía de Cuba hay que verla como de una compañía hay dos formas de generar riqueza la riqueza es el ahorro de un país cuando tú quieras entender bien cómo funciona la economía la riqueza es el ahorro la riqueza es el ahorro cuando tú tienes buenos puentes buenas carreteras buenos ferrocarriles buenas infraestructuras en todos los sentidos que tú estás haciendo ahorrando llegas más rápido a los lugares ya no tienes que gastarte tanto en mantenimiento del puente viejo ya tienes un puente nuevo por tanto todo fluye mejor y puedes generar más riqueza y producir el ahorro el ahorro es el enriquecimiento y todo el mundo a su nivel ahorra su poquito ahorran las compañías ahorran las empresas ahorran los trabajadores ahorran un poquito se van de vacaciones es lo que pasa toda la gente que está de vacaciones en Cuba todos los turistas que van a Cuba es porque ahorraron en sus respectivas sociedades pudieron comer vienen con zapatos vienen con ropa no le quitaron la leche a sus hijos para venir de España a Cuba una semana por tanto enriquecimiento es ahorro ahorro entonces cuando tú diriges la economía de Cuba tú tienes rápidamente que identificar cuáles son los factores que están frenando la economía y en primer lugar es la libertad nadie puede planificar el 100% de la economía de ningún país y aquí quiero repetir algo que dije hace tiempo 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 pero la gente se ha olvidado y quiero decírselo sobre todo a la gente que me ve en Cuba ellos hablan de la economía planificada versus la economía no planificada eso es un error conceptual ellos dicen que la economía comunista es planificada ellos se sientan detrás de un buró y dicen este año vamos a importar tantas colchitas trapear tanto 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 porque más o menos 3x4 son 5 siempre se les acaban antes y hasta el año que viene que se apruebe un nuevo presupuesto no entra en Cuba más nada a pasar trabajo a poner prótesis con cubo viejo ahora la economía más planificada que existe en el mundo es la economía capitalista y por qué Eliezer la economía capitalista es la más planificada porque es la economía donde cada pedacito de la economía hay algún cerebro completo planificándolo en Cuba tienes un cerebro para planificar la economía de 11 millones en la economía capitalista tienes 11 millones de cerebro para planificar su propia economía por tanto tienes al dueño de aquel barcito planificando exquisitamente la economía de ese barcito tienes al dueño de aquella farmacia planificando cómo va a ser para que no falte nada en esa farmacia tienes el dueño de aquella panadería planificando al detalle cada gramo de harina de esa panadería y aquel que hace que pinta casa y el otro que pinta uña y el otro que pinta y cuando tú unes todas esas planificaciones la economía más planificada del mundo es la economía libre porque tiene a más personas planificando la economía pero nadie planifica toda la economía es como las células es como las células la célula del pie no le pide permiso a la célula del ojo para hacer sus funciones si hubiera el cerebro fíjate que el lidera lidera determinados procesos en el cuerpo pero las células del cuerpo tienen una autonomía total para poder hacer su función degradar energía producir la energía degradada para que los músculos la puedan hacer y hacer el proceso de esto hacer el proceso del otro la economía funciona igual yo no le pregunto nada a Washington para yo planificar mi economía es más no le pregunto nada a Marco Rubio yo no le pregunto nada a Ron DeSantis yo no le pregunto nada a Alexander Otaola alcalde pero a ver mira yo tengo cuatro conejos los conejos paren cuatro eso no le importa al alcalde en la economía de libre mercado cada ente se sienta a planificar su proyecto bajo unas normas bajo unas reglas por tanto es la economía más planificada del mundo y por tanto hay miles de personas para solucionar determinados problemas tal panadería se quedó sin harina sí pero hay otras 20 panaderías que sí compraron la harina a tiempo que no se emborracharon que no gastaron el dinero en otra cosa y por tanto ay mira esta está cerrada déjame comprar pan en la que le sigue la familia arango tuvo que cerrar su panadería que malo le han salido los hijos no ayudan al viejo y el viejo no puede pero la familia hábila está haciendo un pan excelente y la familia doña dios oye que buen arroz producen esa gente contrario a la familia pere que ese arroz ha perdido mucha calidad ya yo siempre el que compro es el de la otra marca pero nunca nos quedamos sin arroz ahora cuando hay un murillo sentado en un buró diciendo el arroz que se va a comprar este año en Cuba para todas las provincias para todos los municipios vamos a comprar 50 mil millones de toneladas de arroz yo creo que con esto da como puede Murillo saber cuánto arroz nos vamos a comer los cubanos cuántas veces vamos a comer cada arroz en la casa cuántas paladares nuevas se van a abrir cuántos turistas van a comer arroz cuántos no van a querer arroz eso no lo puede planificar ningún dirigente del nivel central de la Ñico López hay un problema técnico obviamente que no soluciona nada que es el problema del partido comunista como tapón de la economía como el peaje de la economía como el embudo de la economía señor mío y yo no entiendo si eso es tan obvio y eso lo sabe todo el mundo eso lo sabe hasta Murillo porque no acaba el pueblo de Cuba de tomar el control de eso y decir ya no quiero esto más si eso se soluciona fácil pero bueno yo soy un anticubano como yo quiero todas estas cosas para Cuba yo soy un anticubano un no sé qué de la CIA y yo lo que quiero es el lucro el dolor del pueblo cubano yo que quiero que el dolor se acabe entonces los que provocan el dolor te llaman y vas tú con la regadera y vamos a bailar con la regadera y vamos al primero de mayo y vamos a hacer catá contra los imperialistas y vamos a comer toda la bola de porquería del mundo bueno pues por eso la situación está así es importante que tú sepas que es porque a ti te da la gana ahora viene la más buena de lo que está pasando en Cuba no te vayas tú a creer que lo que yo te he dicho hasta ahora oye Eliezer pero mira no 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 mira escúchame para acá los dos mil y picón de cubanos libres y amigos del mundo entero que nos están viendo atiende para acá un momentito porque a mí me ven personas más libres más abiertas de mente y personas más conservadoras te hago una pregunta de la gente que me está mirando ¿a quién le gustan los tríos? y vamos a ver por dónde se coge la pregunta la gente porque esto aquí es uno la gente siempre va ¿a quién le gustan los tríos? de la gente que me está viendo ¿quién tiene el valor de confesarse? voy a leer el chat vamos a ver esto va con la próxima noticia que vamos a analizar mira a Max Cata no le gusta F lo está pensando dice Yudi Sánchez Eliezer no quieren responsabilidad prefieren ayuda bueno eso es verdad también dice el trío Matamor es buenísimo María Elena Casas dice depende de lo que se trate el trío Juan Calderón dice yo yo este sí es loco a los tríos Israel dice se dice mejor no más buena Israel noticia y salud bimbán aquí aquí Juan Ponce dice yo 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 a mí también dice Leo Duriet yo amo los tríos Tania Barquilla a mí me encanta coño Tania pero mira que tú y yo hemos hablado veces tienes que sincerarte y tenemos que hablar Ania Montiel dice a mí no coño ya vino Ania a pagarla a pagar la cosa siempre en todos los piquetes alguien dice Alina coño este es serio vamos a esperar que serio se vaya para que se ponga sabroso dice Rafael a mí André López dice trío musical Marlon seguro bueno ahí están ustedes vayan viendo ya por el chat como dice la Biblia por sus chats os conoceréis bien entonces bueno Maylin dice que no oye las muchachas jóvenes aquí del chat que no Jaime dice que no dice Bárbara quiero hacerlo pronto Bárbara Martínez señores escriban la Bárbara hay que ver qué requisitos pide Bárbara acuérdense la noticia que dimos la semana pasada ok agua y agua muchachos bueno la última señores para comprar pollo ahora tienes que hacer un trigo coño productor pero bueno eso no era la cola el pollo eso fuimos nosotros a otro evento a otra actividad y y bueno nosotros compramos todo el pollo que queramos así que bueno aquí los tríos son a voluntad no no para comprar pollo a ver qué más qué más tenemos por ahí a ver otro trío ah bueno pero es que usted me dirá usted me dirá con cuál me quedo con cuál me quedo si tenemos que hacer un trío para comprar pollo usted me dice señores un trío nadie ha dicho que es un trío sexual es para dicen tienen que hacer un trío es tres personas juntarse tres personas para algo por ejemplo para tomarse un botellón de cerveza eso que venden allá en España tú dices tienen que ser un trío porque una persona no se come esto yo a veces voy allí a pedir una parrilla y me dicen esto tiene que ser un cuarteto esto es para cuatro esto es para tres esto es para dos pero siempre la gente está en su cosa bueno pues ahora los comunistas en Cuba han puesto un mecanismo que usted para poder comprar el pollo si te gusta el pollo quieres pollo por arriba pollo por abajo un pollito así no es que son cuarenta libras que no sé qué no 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 eso es media librita pollito bueno míralo aquí hacer un trío tirar la caja contra el piso y dividir los muslos los pasos para comprar pollo en Cuba quien no esté muy enterado de qué se trata pudiera pensar que le están haciendo una propuesta indecorosa pero no hacer un trío en el argot de la venta de pollo significa que se despacha una caja para tres núcleos y por la libreta de abastecimiento puede decir bueno en mi casa somos siete en la tuya son once en la mía son no sé qué bueno tres núcleos con todas las familias incluidas es aproximadamente la cajita del de pollo tiene usted que coger la cajita esa batirla contra el piso los tres núcleos y entonces va saliendo un muslo para allá y un pedacito de hielo por aquí y una cosita para allá y una cosa y entonces tú dices este muslito para ti este muslito para mí tú llegan dos personas ahora y te dicen te falta uno señor yo vine a buscar el pedacito pollo que me toca no sé qué sí pero es por trío papi no pero es que aquí somos cinco bueno tienes un trío y falta otra persona para el segundo trío no te puedo dar otra caja tú crees que esto es explícame a ver si ya tú el pollo lo compraste en los Estados Unidos ya tienen los barcos de pollo ya tienen las toneladas de pollo ya tienes todo tú ves lo que yo te explicaba de crear mecanismos para tener a las personas esclavizadas si en Cuba no hay corriente para mantener congelado el pollo el pollo llega y usted nada más que lo pone fíjate todo eso lo pone encima de unos lugares de acero níquel bien lindo que tienen una cosita que drena el agua hacia abajo que se va descongelando está frío y llegan las personas y ya se lo pesa cuántas libras tú quieres cuántas libras de pollo te quieres comer toma 40 libras dale no a mí me gusta más chiquito 10 libras toma 10 libras pero siempre es buscar la forma buscar la manera de que usted pierda la mayor cantidad de tiempo posible y tú crees que así nos vamos a desarrollar y así vamos a competir y así vamos a tener un mejor año y no así cada año vamos a ir más para atrás más para atrás más para atrás más para atrás mira dice aquí la persona que hace la denuncia en Facebook si no llegas con un trío tienes que esperar a que lleguen solistas hasta completar el conjunto esto no es esto parece una jodeada yo entiendo que todas las cosas de los comunistas en Cuba se prestan para todo pero esta es la realidad de las colas somos dos soy uno te van apartando tú eres solo es como las discotecas no tú esperas las mujeres son entradas libres hasta que lleguen mira ya llegaron tres yo me imagino la gente que llegué yo solo llega otro y todo el mundo se pregunta y cómo será el tercero o la tercera será hombre será mujer será alto será bajito será gordo será flaco quién vendrá a quién conoceré hoy qué experiencia tan tan interesante en la cola del pollo bueno estamos en la mitad de los asuntos que tienen que ver con Cuba y a continuación tenemos una entrevista que hayan hecho al señor Miguel Díaz Canel Bermúdez y también un fragmentico de la entrevista que le hicieron al necio que nos mencionó ayer un colega aquí en el en el canal y varias cositas más que estoy seguro que van a llamar tu atención y que vas a tener una idea bien importante de lo que está pasando hoy en nuestro país de origen en Cuba como son ya las cuatro de la tarde yo te convoco a que no te muevas de la pantalla vamos a hacer la segunda pausita de la tarde vamos a venir con la rifa de las entradas al Wasco Center etcétera etcétera y vamos a continuar con nuestra maravillosísima directa del día de hoy la gente se quedó pegado cada vez que saco un temita de esto tú mira el chat y la gente sigue ahí que si el trío sí que si el trío no que la cosa yo quisiera saber un día que la gente me pase un video las confesiones de las cosas que han salido de este chat porque una vez fui a comer un restaurante y veo una parejita bueno eran dos parejitas no se ha encantado y me dice Eliezer queremos hacer una foto contigo tú sabes que nosotros nos conocimos en el chat de tu canal yo miré el panorama y dije está interesante la cuestión club nocturno una cosa nosotros nos hemos hecho mejores amigos y todo y nos conocimos en el chat de tu canal y quedamos y nos tomamos un café y tal y tal aquí han salido matrimonios aquí han salido negocios no dudo que haya salido algún trío para comprar algo una perga de cerveza una cosa este chat tiene tela tiene tela pausa y regresamos no dudo no dudo Gracias.